En este vídeo te traemos un nuevo airdrop que no deberías dejar pasar, se trata de la nueva red de Binance Smart Chain, se va a llamar OPBNB, actualmente la tenemos en fase de testnet y tenemos un airdrop 100% confirmado. Este airdrop consta de dos partes, por un lado tenemos 50.000 dólares que van a repartir entre los 100 primeros clasificados y por otro lado tenemos el Genesis NFT, el cual recomiendo que realices porque es 100% gratuito, sin CAIC y te va a otorgar una serie de ventajas y privilegios para utilizar la red y los proyectos nuevos que vayan saliendo. Además de este airdrop estamos compartiendo nuevas oportunidades, te animo a que le des un vistazo al canal y también sobre todo si tienes dudas que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales además de ir compartiendo estos airdrops y promociones antes de realizar los vídeos, también damos soporte a tiempo real sobre todas las plataformas que seguimos en Satoshi Factory, tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano. No me enrollo más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Y bien, aquí tenemos la página web oficial de OPBNB, la nueva blockchain de Binance Smart Chain, nos dice que el periodo de participación del airdrop es desde el 10 hasta el próximo día 25 de agosto de 2023, estamos a día 14 a la fecha de grabación de este vídeo, por lo tanto todavía nos quedan días para poder participar. Te animo a que lo realices cuanto antes porque tal y como te hemos dicho, no va a tener ningún tipo de costo adicional, no necesitamos verificar Kaizen y absolutamente nada complicado. Tal y como nos indican, el airdrop está confirmado, van a repartir 50.000 dólares en premios, pero esto únicamente va a ser a los 100 primeros que queden en el ranking, ya que debemos realizar una serie de tareas, aquí las tenemos todas, ¿vale? Y nos van a ir dando puntos por realizar estas tareas, pero tenemos otra opción para llevarnos el Génesis NFT realizando simplemente tres tareas y con este Génesis NFT vamos a tener una serie de ventajas y privilegios para cuando esté la blockchain operativa, podremos conseguir airdrops de otros proyectos y demás y nos va a dar también pases preferentes para whitelist y un montón de opciones súper interesantes. Por lo tanto, por lo simple que son las tareas para llevarnos este Génesis NFT, yo creo que merece bastante la pena. En el caso de que quieras realizar las tareas, todas estas tareas, puedes hacerlo también, pero tal y como te digo, únicamente recibirán el premio los 100 primeros clasificados que obtengan mayor puntuación. Aquí abajo tenemos una clasificación en la cual nos indica los puntos que tienen las diferentes billeteras que están participando. Yo considero que va a ser un poco pérdida de tiempo porque ya llevan días y tienen unas cantidades de puntos brutales, por lo tanto va a ser muy complicado. En cualquier caso, si quieres ver cómo realizar estas tareas, te animo a que veas el vídeo de Javier Sierra, te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, ya que lo explica paso a paso, va haciendo todas y cada una de las tareas en el vídeo y te va a ayudar y te va a guiar. La verdad que el tío lo explica muy bien y es un creador de contenido que te recomiendo sin ninguna duda. Volvemos a la página principal y aquí abajo tenemos el paso número uno, que es el que debemos hacer para completar estas tres tareas y llevarnos el Génesis NFT. Le vamos a dar a unirte ahora. En mi caso ya he realizado estas tres tareas, que básicamente es unirnos a su Telegram, el BNB Chain Community. También debemos seguirlos en Twitter y por último hacer un retweet. Realmente muy sencillo. Aquí tenemos todas las instrucciones de forma súper detallada. Vamos a traducirlo para mostrarlo con mayor facilidad. Y básicamente nos dice adopte el lanzamiento de OPE BNB Mine para recibir el Génesis NFT y también el Airdrop por un premio de 50.000 dólares, lo que hemos dicho anteriormente. ¿Por qué considero que es muy interesante realizar estas tres acciones, que básicamente son muy sencillas? Si volvemos a la página del anuncio, vamos a la parte inferior y aquí tenemos preguntas frecuentes, ¿vale? Te animo a que le des un repaso. Si tienes dudas, por favor, házmelo saber abajo en la descripción del vídeo o pásate por nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales te vamos a dar soporte a tiempo real, ya sea yo personalmente o cualquier miembro de la comunidad. Aquí tenemos en el punto 4 que es el Génesis NFT y nos dice que cuando se lance la red principal de OPE BNB emitirá Génesis NFT, que se puede usar como el certificado de identidad VIP de este usuario cuando OPE BNB esté ejecutando y puede disfrutar de beneficios y servicios VIP. Poseer este NFT significa convertirse en un usuario principal de la red y tener un estatus VIP. Vamos a disfrutar de una serie de ventajas y privilegios, como por ejemplo poder participar en todas las actividades realizadas por la propia red, también participación prioritaria en programas de airdrops y de socios, también acceso prioritario a las franjas horarias en las listas blancas de los socios y también acceso prioritario al SWAT de BNB Chain. Por lo tanto, realmente muy interesante poseer este NFT que no nos va a costar absolutamente nada, únicamente debemos realizar estas tres tareas que hemos mostrado, que básicamente tendrás el link abajo. Debes unirte aquí directamente, a mí en mi caso ya puedes ver que tengo el check de que lo he realizado correctamente, me han dado los 300 puntos y ya lo tengo reclamado. Pero únicamente debes unirte al grupo, automáticamente te aparecerá el check. A continuación vamos a la tarea número 2, debes simplemente seguirlos en Twitter y por último realizar este retweet y debes copiar el enlace del tweet y pegarlo en un recuadro que te aparecerá directamente en esta opción. Aquí está el mío, pero realmente es muy sencillo de realizar. Acto seguido te darán estos 300 puntos y te aparecerá aquí ya directamente como reclamado. Podremos mintear este NFT desde el 15 hasta el 20 de septiembre, nos lo indica aquí en Preguntas Frecuentes y estaremos informando a través de nuestras redes sociales, también nuestro canal y grupo de Telegram. Seguramente realizaremos un nuevo vídeo explicando cómo mintearlo con todas las novedades y actualizaciones, por lo tanto te animo a que te suscribas, te dejes un buen like y actives la campana de notificaciones si te ha servido esta información. Poco más que añadir, te animo a que aproveches esta oportunidad para llevarte el génesis NFT, ya que como hemos dicho al principio del vídeo, actualmente el interés por las criptomonedas está muy bajo, pero ahora mismo es cuando están saliendo muchas oportunidades que cuando venga el mercado alcista vamos a poder aprovechar. Por lo tanto, los pocos que estemos ahora mismo aquí seremos los que nos beneficiaremos en un futuro. Te animo a que lo realices, es sin coste, sin caíce y sin ningún tipo de dificultad, por lo tanto es una oportunidad que no deberías dejar pasar. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo, si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. Recuerda que si tienes dudas tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.